La señora Paloma Sánchez Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos para presentar su moción suspensiva. Con su venia, presidente, vengo a nombre del PRI a presentar esta moción suspensiva porque a pesar de que se han hablado muchos sobre justicia en las últimas semanas, México vive una incertidumbre total sobre su presente y futuro. Hemos insistido desde el PRI que las grandes reformas de este país necesitan, no se deben de conseguir con imposiciones, traiciones y haciendo mal las cosas. Por el contrario, tenemos la oportunidad de corregir lo que se ha hecho mal desde hace tiempo y que requiere de toda nuestra atención. Seamos claros, los dos dictámenes que hoy se presentan tienen contradicciones constitucionales que no deben de aprobarse como están. Y les pongo un ejemplo. Se suponía que el pueblo iban a elegir los jueces, pero ahora introdujeron el poder de El Beto para meterle mano en las listas de las y los aspirantes para ser jueces, magistrados y ministros. Si alguno de los perfiles no les gusta Morena, simplemente lo van a quitar. Eso, por supuesto, no va a garantizar ni la justicia ni el combate a la corrupción. Al contrario, habrá más impunidad. Porque con o sin reforma judicial no se ha hecho nada para reducir las cifras alarmantes de que en México sólo 4 de 100 delitos son investigados y que la impunidad alcanza niveles tan catastróficos que las y los mexicanos se han acostumbrado a saber que las fiscalías están de adorno y muy cómodas sin que nadie las toque. Senadoras y senadores, tenemos que elevar la calidad del debate político y recuperar el sentido de nuestra obligación pública, porque aunque muchos quisieran que cayera en el olvido, la reforma judicial sigue siendo revisada. Hay suspensiones y razones jurídicas suficientes para entender que este tema trasciende en la política. El Partido Revolucionario Institucional, con nuestro compromiso por el respeto a la división de poderes, ha presentado una acción de inconstitucionalidad para detener estos atropellos y no será la última. En este debate es inevitable no pensar en Sinaloa, donde es imposible creer que la justicia será cercana a las y los sinaloenses, con más de 80 mil carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía Estatal. Es muy duro darse cuenta de que a pesar de elegir a nuevos juzgadores, esta reforma no hará nada para que una víctima se sienta segura de que su proceso será respetado y cuidado hasta garantizarle justicia. Porque como pasa en Sinaloa, es la misma fiscalía la que está dispuesta a fabricar carpetas con tal de alterar la verdad. Y hablando de Sinaloa, hoy se cumple un mes de esta crisis de violencia que azota a mi Estado y les pido una vez más que no nos olviden. Seguimos esperando la paz por los más de 150 asesinatos de estos días y las más de 150 desapariciones que siguen todos los días. Aunque se olviden de las víctimas, éstas no van a callar. El dolor, la injusticia y la rabia serán recordatorios diarios de cómo les dieron la espalda. Senadoras y senadores, los dictámenes propuestos para ser discutidos el día de hoy empeoran lo que ya había sido destruido de la reforma judicial. Si quedaba duda de que la independencia judicial desaparecería en los cambios constitucionales, hoy se confirma que de aprobarse esto, el oficialismo controlará los tres poderes de la Unión. Se confirma que el abuso de poder, la corrupción y la falta de transparencia serán la regla porque no habrá nada que controle el combate a la autoridad. No habrá espacio para la disidencia. No existirán recursos suficientes para que las y los ciudadanos se protejan de las autoridades. La ley será la ley que decida el régimen y no la libertad de la democracia, porque las violaciones a los derechos humanos no van a parar. Las injusticias van a seguir todos los días porque no hay espacio para que se fortalezca la capacidad judicial ni la preparación de los juzgadores. El Comité de Evaluación ni siquiera tendrá el derecho a elegir a los mejores perfiles, ni si no están aprobados por el oficialismo. Y si un juez no resuelve como quieren, simplemente será procesado por el Tribunal de Disciplina Judicial. El principio más importante de nuestra República es el derecho a encontrarnos en las diferencias y respetar las luchas individuales en un marco de igualdad para que ninguna voz sea más importante que la de todos. Porque México es mucho más grande que una disputa política o la cercanía ideológica. Porque si nosotros no actuamos, vamos a heredar un país con más dolor y cada vez más profundo. Un país de injusticias normalizadas y sin capaz de indignarse. Un país silenciado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Sánchez Ramos. Consulto a la Asamblea, la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, en favor hasta por cinco minutos. Con su venia, presidente. Gracias. Y con el permiso del pueblo de México. El Poder Judicial y los partidos de la derecha en México están coludidos al grado que ya es imposible distinguir uno del otro. Se han amalgamado en un solo grupo en torno a la protección de sus intereses y son capaces de para ello retorcer la ley. Y hay que recordarles algo, las y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les está prohibido y las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido. Entonces, para reformar la Constitución tenemos que realizar el procedimiento que está expresamente previsto en el artículo 135 y dice que para alterar o modificar la Constitución se requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores por dos terceras partes y de la aprobación de la mayoría de los congresos locales y todos son electos por la gente, por el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar no es fácil reformar la Constitución, pero que además este es el único procedimiento previsto para cambiarla. Y como a las autoridades sólo les es posible hacer aquello que les está expresamente permitido, yo pregunto en dónde dice que los ministros y las ministras de la Suprema Corte pueden revisar o alterar la Constitución. En ninguna parte. Las y los ministros son responsables de aplicarla, de hacer que se cumpla, pero no pueden alterar el texto, no pueden modificarla en sus interpretaciones. Y fíjense, la reforma al Poder Judicial ya se había aprobado, ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya era vigente y un grupo de jueces y de magistrados presentan unos amparos para que se revise la reforma. Pero para empezar, la figura, el recurso del amparo es improcedente contra la Constitución y la propia Corte lo dice en sus criterios. La Corte tuvo que haber desechado estos amparos. ¿Cómo es posible que jueces y magistrados le lleven sus amparos a los ministros y que los ministros digan, ah sí, te los recibo y todavía los lean y dicen, ah sí, tienes razón, no pueden ser juez y parte, se ven mal y luego se aceptan los recursos, se declaran sus pensiones, pero que no estaban en paro o sólo están en paro porque encontraron un pretexto para detener los servicios del acceso a la justicia a la gente. Han llegado al extremo de intentar impedir que la reforma se discuta en el Congreso y ahora que ya se aprobó y que ya se publicó en el Diario Oficial, pretenden revisarla sin siquiera tener facultades. Los ministros la deben de aplicar, la deben de proteger a la Constitución, no la pueden modificar, eso le corresponde al Congreso, al constituyente permanente, a los electos por las y los ciudadanos. Y ya se les olvidó por completo que después de la aprobación del Pacto por México, nuestro movimiento logró millones de firmas para solicitarle a la Corte una consulta y en aquel entonces la Corte se negó, dijo que decían que no tenían facultades para estar revisando la Constitución, porque ahora sí las tienen. Estamos ante un poder que no sólo ha intentado boicotear las facultades de otro poder, sino que además se adjudica las facultades de las y los legisladores. Y estamos también ante diputados y senadores de la oposición que ya no distinguen dónde terminan sus facultades y dónde empiezan las del poder judicial. Son una masa, un bloque conservador que se resiste a perder los privilegios que les brinda el actual sistema judicial. Y a donde quiera que vayamos nosotros, el pueblo manifiesta la necesidad de acceder a la justicia, manifiestan su preocupación porque no hay dinero para pagar abogados y se cuenta con jueces que se corrompen. Se puede concluir, senadora Ramírez. El bloque de juzgadores y de políticos que se han resistido a la transformación del poder judicial deben de ser conscientes de estos reclamos. No es un asunto personal, es la lucha por el acceso a la justicia del pueblo de México. Y es muy soberbio de su parte que crean que el poder judicial les pertenece, que crean que lo merecen ese poder. Sí puede concluir, senadora. Sí, concluyo. Eso es una muestra de que se ha perdido ya la cordura, porque el poder le pertenece al soberano, que es el pueblo de México. Pero pese a su mezquina resistencia, en el 2025 habrá elecciones para jueces, magistrados y ministros. Y en manos de las hijas y de los hijos de este país quedará la impartición de justicia. Y no más al servicio y en manos de intereses económicos, al servicio de la gente que dará el poder judicial. Y mientras tanto, ustedes quedarán al margen. Senadora, si puede culminar, por favor, senadora Ramírez. Ustedes se quedarán al margen. No han entendido que el juicio más importante es el del pueblo y que la sentencia más importante es la que nos deja nuestra historia patria. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Ramírez. Tiene el uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias.